Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de algunos mangas que he estado leyendo últimamente. Hace rato que no hacía wrap-ups de eso, entonces pues les voy a platicar. Desde el año pasado estoy leyendo Haikyuu de Haruichi Furudate. El año pasado únicamente leí cuatro volúmenes, pero este año ya he estado leyendo un poco más. Voy en el 14. El protagonista, Hinata Shoujo, es un chico muy bajito que adora el boli y que gracias a que salta muchísimo, pues le tiene cierta habilidad. Después de su gran fracaso en el único torneo en el que va durante su secundaria, cuando entra a la preparatoria, entra a la escuela Karasuno y se une a el equipo de bolibol. ¿Cuál es su sorpresa? Que al hacerlo está allí el colocador del equipo contrario con el que perdió en el primer torneo y pues lo que parece al principio algo terrible acaba siendo algo genial, puesto que Kageyama, que es un colocador grandioso, pues puede realmente sacar el potencial de Hinata. Y bueno, cuenta la historia no solamente de ellos dos, sino de todos los miembros del equipo de esta escuela y de las otras escuelas a las que se enfrentan en los diferentes torneos. Y es una historia súper, súper emocionante. Nunca pensé que una historia de bolibol fuera a apasionarme tanto. En general a mí no me gustan las historias de deportes, o bueno, en general a mí no me gustan los deportes. Pero Haikyuu llegó completamente a mi corazón gracias al anime y pues ahorita estoy leyendo el manga y pues lo estoy disfrutando mucho. Ahorita le hice una pausita a la lectura porque pues justo estoy leyendo otras cosas. Luego también estoy leyendo Inuyasha. Inuyasha teóricamente me había metido a una maratón como una lectura conjunta que organizó una chica en Instagram, Midori Manga, que tiene una cuenta maravillosa. Y se supone que la lectura pues era en abril y pues no la terminé. Me quedé en el tomo 30 de las ediciones viejitas, no de las nuevas que hace Panini. Inuyasha también es un manga que me gusta mucho. En realidad para mí fue una relectura porque yo lo leí cuando estaba en secundaria. Es una historia muy emocionante acerca de Ahome, que es una chica adolescente que viaja a través de un pozo a la época de las guerras civiles en Japón y allí pues habitan monstruos y criaturas, demonios, fantasmas. Y por accidente hace que una joya llamada la Perla de Shikon, que todos los demonios y todos los seres malvados la quieren porque aumenta el poder, haya sido destruida. O sea, con la compañía de Inuyasha, que es mitad humano, mitad demonio perro y otras personas que se les van uniendo, va a ir buscando los fragmentos para alcanzar a unirlos antes de que caigan en malas manos. Y es una historia de aventura, de romance también. Y es muy divertida y muy genial. Es una de mis historias favoritas. También estoy volviendo a ver el anime con mi Rumi y simplemente lo adoro. Siguiendo con los mangas que estoy todavía leyendo, la historia, como que voy en proceso con la historia, está Atelier of Witchart de Kamome Shirahama. El primer volumen lo leí el año pasado. Es una historia bellísima, actualmente está en el volumen 3. Y es la historia de Coco, que es una niña que sueña con hacer magia. Sin embargo, pues la magia está exclusiva para los magos. Un día descubre cómo es que la magia se hace y al descubrir este secreto ocurren cosas que la llevan a estudiar a un atelier de magia y a tratar de ir conociendo este nuevo mundo y el ir entendiendo las reglas al mismo tiempo que hay una organización secreta de magos oscuros que quieren volver a utilizar la magia para fines malvados, para lastimar a la gente y demás. Es una historia súper súper bonita, muy adorable, muy emocionante. Llevo muy poquito, entonces realmente todavía no entiendo muy bien pues cómo está todo el mundo, pero la manera en la que te lo va contando y todos los personajes que van apareciendo también son maravillosos. Estoy amando mucho esta historia. Estos son los mangas que estoy todavía leyendo, las historias. Ahora les voy a platicar de los mangas que sí terminé, que terminé toda la historia completa. Y primero les voy a platicar de Love Me For Who I Am de Kata Konayama y cuenta la historia de un chico igual de preparatoria que un día ve a un compañero suyo que normalmente va vestido de chica que pedieron un deseo y de que desea tener amigos. El protagonista trabaja en una tienda, en una cafetería y que esta cafetería es como una cafetería de chicos que se visten de chicas. Sin embargo, su compañero en realidad es no binario. Va a ir como las demás personas también como entendiéndole y van a ir aprendiendo, como ir aceptando varias cosas. También ella de sí misma. Hay otros personajes que también van a verse confrontadas, confrontadas sobre todo por estas cuestiones. Y a mí me gustó mucho esta historia porque no es una historia que maneje los temas a partir ni del morbo ni del sufrimiento. O sea, sí hay partes en las que pues sí ocurren cosas dolorosas, pero todo es como muy bonito. O sea, en el sentido en el que es como reparador, podría decirlo, la manera en la que se van dando las cosas, las situaciones, los aprendizajes, las cuestiones de la identidad. Es muy, muy, muy redonda la historia y tiene pues estos temas súper bien manejados y realmente me gustó muchísimo leerlo. Bloom Into You de Nio Nakatami es una historia súper adorable que además ahorita acaba de empezar a publicar Parini en México y bueno, también está publicada en otros lados en español. Es la historia de Yu y Touko. Yu nunca en su vida ha sentido atracción y amor ni nada por nadie. Ella se pregunta si algún día va a encontrar a esta persona especial. Un día ve a la candidata a presidenta del Consejo Estudiantil rechazar a alguien y ese día justo es el día que ella se une al Consejo Estudiantil y descubre que Touko, que es esta chica, aparentemente opina igual que ella, ella nunca ha sentido nada por nadie. Sin embargo, Touko se enamora de Yu. Y así va a comenzar como una historia que a mí me pareció súper bella, bien llevada y reconfortante. Varios personajes que se van contando también como otras historias secundarias. En sí es una historia muy bonita de entre ellas dos, es una historia muy real. Siento que hubo un punto en el que yo estaba llorando mucho porque sentía mucho las cosas respecto pues como a las dudas, a los miedos, a las sensaciones, a las cosas que iban pasando por ellas porque pues poco a poco va a ir pues naciendo un amor muy muy grande, pero pues siempre están como estos temores que tienen que ver también con otras cuestiones. Y todo pues con esta como historia secundaria, después de las cosas que van pasando como Consejo Estudiantil. Este manga tiene ocho volúmenes y yo me los leí así uno tras otro casi casi porque no podía parar con esta historia hermosa. Seguimos con Te Enamorarás de Hinako Takanaga. Es un manga autoconclusivo de Boys Love que es la historia de un joven llamado Haru que el día que entra a dar clases a una escuela descubre que entre los estudiantes está el hermano menor del que tiempo atrás, cuatro años atrás, era su mejor amigo y del cual estaba enamorado. Su casa, que es el hermano, le revela que toda la vida ha estado enamorado de él. A partir de ahí como que va a empezar como a verse como todas las complicaciones de... Sobre todo porque Haru no ha terminado como de aceptar que sus sentimientos eran correctos. Sobre todo que pues al sentirse así por Reichiro que es el hermano, como que entró en un conflicto y simplemente se alejó, desapareció de la vida, dejó de hacer arquería porque además pues es como una historia que tiene mucho de fondo el deporte de arquería. La historia me gusta mucho, se me hace súper adorable. Me caen muy bien los personajes. Se me hizo muy curioso porque pese a que tiene muchos clichés que a mí no me encantan de este tipo de historias sobre todo no me gusta mucho el concepto de maestro-alumno. La manera en la que está como retratado en el libro y la situación específica de ellos dos sobre todo por el hecho de que en realidad este Haru es digamos como el que tiene menos poder aquí a pesar de ser el maestro y ser el mayor. tiene como un poquito menos experiencia y tiene como menos seguridad todo. Entonces como que la dinámica se equilibró de alguna manera y pues como que toda la historia pues estaba muy tierna. Y después leí los tres mangas que son como una historia digamos como el spin-off de este manga que es Dinundara el amor. Son tres volúmenes y esta historia es la historia de Reichiro, el hermano de Tsukasa que pues es el personaje del otro manga. y en esta historia también pues te cuenta la historia de Reichiro y de un compañero suyo de trabajo que se llama Jinai y en este sí me gustó menos, debo reconocerlo. Los primeros dos volúmenes me gustaron mucho sobre todo el primero porque en el primero digamos que ocurre un poco simultáneo a lo que está ocurriendo en el libro anterior entonces vemos pues la perspectiva de Reichiro y de lo que ocurrió en ese otro libro. Creo que sí es importante leer primero el anterior manga antes de este porque pueden haber spoilers de la historia pero pues él entra a trabajar como gerente a una de las tiendas de kimonos de su familia que es una familia rica y el que esperaba ser gerente, el subgerente Jinai tiene mucha más experiencia, es más grande y todo se da cuenta de que el otro está súper perdido y trata de ayudarlo y de irle enseñando cómo es esto y pues también se va a ir enamorando de él y pues poco a poco pues se va a ir dando la relación después se va a complicar porque hay un triángulo amoroso y que eso fue también como de las cosas que no me gustaron porque tienen como muchas dinámicas como de celos entonces sí, después en el tercer volumen tiene una escena medio de consentimiento dudoso que terminó por no gustarme realmente aparte de que se me hizo como repetitivo en los temas que trata como que todo lo que ya se había solucionado en el 2 otra vez se repite en este y eso se me hizo un poco cansado en sí ya el final final sí me gustó la resolución me gustó pero pues sí, el hecho de que este no fuera tan bueno le bajó bastante a la historia a mi parecer y ahora sí, esos son todos los mangas que he leído recientemente probablemente vaya a hacer otro video de estos mucho más pronto porque me compré una suscripción a una página que traduce legalmente varios mangas BL entonces probablemente haga como uno que sea exclusivamente de manga BL y eso es todo ahora sí, espero que les haya gustado espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas ¡Bye!